¡Buenos días mis amigos! Vendredi matin, nos somos en las Alpes de Pique, nos somos Saleta Castro y Valentin San Juan los niños de la patria los niños terribles en las Alpes nos estamos preparados para la etapa prologue Saleta y yo, se partimos ¿Qué es Saletina? Se me da bien el francés ¿eh? Pero me han dicho que no se lo he hablado Empezamos bien chavalotes Venga, vamos para allá que ahora os presento a Saleta Castro Nogueira Saletina para los amigos ¡Vamos para allá! ¡Hola, la mondia! Se incroyable la visión que tiene de la nature Bueno, se acabaron las clases de francés Aquí, justo aquí llevamos unos 600 de subida y es donde empieza la bajada Mira, mira, que os voy a enseñar Por aquí haces un poco de... ¡Pam! Lo primero es explicaros qué está pasando Sabéis que hace 10 días iba a la Suisse Epic y de repente, coño, cambio de Suisse Epic ¿Qué pasó? Suiza decretó la cuarentena para todos los españoles que vinieran de la península por tema de Covid y había que llegar 10 días antes ya no llegábamos a tiempo Gracias a Jordi, al Petit Buda y a Maskebici nos gestionó y también a Loran, ¿eh? de la Alps Epic La inscripción aquí, hostia con unos descuentos, con facilidades con opciones de grabar, prensa, etc. así que Jordi, Maskebici, Loran a todos, muchas, muchas, muchas gracias pero claro, de repente, Eva que era mi pareja para la Suisse Epic no le cuadraban las fechas porque esta carrera es 4 días después y de repente dije, a ver, yo este año tenía que hacer la Titan Desert con... en su momento, hace 7 años, la bauticé como Lady Percebe Saletiña, Saleta Castro que nos conocimos en 2013 en el Ironman de Lanzarote y desde entonces siempre oh, hostia, saleta para aquí, saleta para allí hicimos unos vídeos del entreno del día todos la queréis mucho y yo le tengo un especial cariño y admiración y de repente dije ¡Saleta Castro! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Venga, un abrazo! a ver, mira, lo primero de todo veis que todo el rato cuando son precarrera, post carrera habituallamientos, comidas mascarilla siempre pero cuando estamos los dos juntos ¿cómo? dormimos juntos bueno, juntos juntos pero no he revuelto ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Dios me guarde! dormimos en la misma habitación vamos en la misma furgo estamos juntos en la etapa pues cuando vienes de un mismo núcleo no tienes que llevar mascarilla pero cuando te relacionas con otra gente así así que, a ver, Saleta ¿cómo ves? te acerco a la camarita esta Alps Epic con tu debut en mountain bike bueno, la verdad que fue una decisión un poco precipitada de un día para otro también buscaba un punto un puntito de motivación y cuando Valentin me lo dijo pues, pues, venga, va una locura venga, voy para allá lo que pasa que no sé si estaré muy preparada sé que físicamente en las subidas o en las zonas duras pues, a nivel físico tengo horas de entreno encima y le puedo dar caña creo que lo podré apretar un poquito en las subidas largas largas la hija me va a dar palpenos cortas, está fuerte bueno, cuando sean de potencia ahí hay jamones cuando sean largas y a mí me cuesta un poquito mover más la bici que todavía me estoy adaptando a ella pero bueno, yo tengo pánico a las bajadas porque estamos en Alpes aquí todo es muy técnico campeona de Ironman en Maastricht ha terminado 19 Ironmans ha acabado en top 5 en 11 Ironmans ha hecho segundos y terceros puestos en varios Ironmans ha participado y terminado en el campeonato del mundo de Ironman en Hawái novena del mundo el año pasado en el campeonato del mundo de larga distancia en Pontevedra y podríamos seguir y seguir y seguir son muchos años hostia, mucho respeto y aunque diga que las bajadas y que la bici y que el mountain bike yo sé que es una tía competitiva que es una tía que le gusta disfrutar que es una tía que lo da todo y que no va a dar ni una sola bajada por perdida porque, a ver, llevas hoy es el segundo día que te subes a la mountain bike ayer en Barcelona, hoy aquí luego haremos el prólogo y tengo que decir que las llevé por bajadas de las que yo, para mí, digo esto es bajadita de la muerte y la tía las mira dice ¡ay, ay, ay! y ¡pum! para abajo o sea que... bueno, hay que tirarse 3, 2, 1, ya estamos listos y un poco encojonados o no? no, no, nada nada, nada, mujer todas las medidas de seguridad son pocas ahora va a empezar la prólogo con lo cual todo el mundo con la mascarilla cada 30 segundos salen unos subimos para arriba y ya justo al salir o antes de salir al momento ya podemos quitarnos la mascarilla por cierto, que estáis preguntando ya por la pedazo de equipaciones vive a piñón muere a piñón los muertos nunca viven aquí abajo ya las tenéis disponibles hombre, que hay que celebrarlas disfrutarlas y darle al machete ¡vamos para allá! venga, ya estamos listos para salir nervios a tope ya nos hemos podido quitar la mascarilla y ahora 3, 2, 1, ya va ¡vamos para allá! venga, vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Todos locos ¡Mersi Motaville! ¡Vale! 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 Parece que animo va al público quedó al revés, tú ¡vamos! ¡Vamos! se confirman los peores presagios. Saleta va como un puto rayo subiendo. Yo debo ir a 180 y tú vas aquí sobrada. Bueno, debemos llevar media horita subiendo más o menos y hay que aguantarle el tirón como se pueda. Saletinha que me está marcando un ritmo. Hemos pasado a tres parejas, nos han pasado dos, así que vamos bien. Y ahora cuando lleguemos arriba a gestionar la bajada. Dale, dale, dale. Llegando a los 2000 metros, ya estamos llegando arriba a todo lo que da la máquina. Y ahora a intentar forzar bajando, no matarse y que no nos pasen muchos. ¡Grande sale, grande! ¡Suscríbete al canal! ya sale, abrimos, fijo abajo, así, empieza de derechas, eh, agárrala bien, ¿estás bien? vale, vale, joder, cíncate bien, vale, ojo que viene de izquierdas, eh, adelante y atrás los dos, grande, ojo piedras, derecha, raíz gorda, baja culo, izquierda, raíz, raíz, y aquí es llano, eh, grande, vale, por la izquierda, hacia abajo la ventana. bajada de locos, y hoy va tirando, 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 escuchaba ruido atrás, y resulta que no hay nuevas aletas, o sea que, me parece que, ha dejado pasar a dos o tres parejas, y ahora va a venir por aquí, así que, a cruzar dedos, porque, aquí ya llevamos minuto y pico esperando, pero es que el bike park, que están de locos, que no ves, mira, ah, no, 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 me sale todavía, aquí viene un solo, creo, ale, 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 anda que, hostia, la peña, como salta por aquí. grande, sale, grande, tranqui, 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 vamos bien, eh, venga, bien, 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 perfecto, cuidado, piedra suelta, vas tocando con adelante, eh, y aquí muy suelta, vale, venga, derecha, piedra súper suelta, bien, 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 vale, izquierda, derecha rápida, bien, aquí, grande, ojo que aquí hay una línea, y otra vez, derecha por aquí, y ya nos vamos para abajo, eh, aquí por en medio, y corrige rápido, ojo que te viene uno, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! venga, por ahí viene esa aleta que lo está haciendo de lujo, grande sale, grande ojo que recto e izquierdo vale venga, ahí lo tienes aquí se empina un poquito ahora pegadita, grande, grande raíces, vale derecha, aquí está más limpio vale, venga, va bien, 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 bien madera, abajo bien, bien, bien vamos, vamos, vamos todo el rato pisa en el camino, no ves ni el río ni el acantilado bien, bien, bien vale, raíz aquí en medio vale, izquierda vale, bajadita guapa esa de tiña venga, vamos para allá, va, con dos cojones que corra la bici peso a la derecha, eh vale, grande, grande vamos de izquierda, suba más un poco de adelante y de atrás vamos, grande, grande, grande vamos, 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 vamos venga, sale vamos, vamos, vamos venga, venga, venga vamos para allá papasito se te ha parado el corazón un poco ya, o no? sí, 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 pero no pasé mal, eh estos Alpes, aquí la bici no es lo mismo que allá las bajadas son con muchísimo desnivel muy técnicas para mí y eso que esto fue fácil pero bueno y mojadas y con raíces, eh sí y han pasado algunas que decía hostia, pobre sale donde la he metido, donde la he metido pero bueno, una vez que estás y has metido un par de huevos estirar y ya está y salvarlo como se pueda no, no, muy, muy bien si las demás bajan yo también tengo que bajar o sea que mira, para arriba eres un puto rayo ya leando eres un puto rayo íbamos con el pulso ahí y que no hablábamos no, no yo no he sacado la cámara para nada y bajando con lo que decía ya hoy, a ver, hasta no, no ya has echado un par de ovarios no te has caído ni una vez no, no apoyé el pie sí que apoyé el pie y tal pero para dejar pasar a la gente sobre todo y luego con tanto pendiente es difícil volver a subirse encima de la bici y tuve que buscar la zona pero eso fueron dos veces y yo creo que para mi primera vez está bastante bien joder, sí está bien muchas felicidades muy orgulloso nos quedan cinco días y unos 14.000 de desnivel sí esto acaba de empezar felicidades y familia vamos a darle cerita yo intentaré aprender lo máximo que pueda de ella y sobre todo valor ganas actitud y a darle dura grande Saleta grande Luquita tope